Superhero 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 Bienvenidos a Sneaker Nojera aquí de nuevo y les traigo un video super, super duro Les voy a traer unos tips de cual tenis es el que deberían invertir porque va para los cielos Otra cosa, rapidito, antes de empezar con este video Yo sé, la semana pasada no pude subir ningún video En verdad estaba bien mejorado con el trabajo Y no pude subir video Pero les prometo que esta semana voy a tratar de subir dos videos por semana Y voy a tratar de seguir ese patrón de estar subiendo dos videos por semana Por favor suscríbanse, denle like a mis videos, compartanlo, comenten Por favor denle un like, eso me ayuda mucho y ayuda mucho el algoritmo de YouTube Y que este video por favor lo compartan con todo el mundo Vamos al videito Y volvemos gente entonces Antes te voy a hacer un pequeño review ahora Pero les voy a enseñar por qué deberían invertir en este tenis Smoke Grey 1 Esta belleza de tenis Te juro que es mi Jordan 1 favorita en mi colección Y tengo la Royal Toe Tengo la Turbo Green Pero esta es mi Retro 1 favorita en mi colección Yo pienso que es porque mi Grail Todo el mundo lo sabe Es la Jordan 1 Union La Black Toe Y esto es lo más parecido que fue logrado tener A una Jordan 1 Union Pero esta tenis cuando salió el hype estaba Esta tenis la empezaron a vender en 300 dólares Yo sinceramente ahora mismo no veo esta tenis como una tenis de 300 dólares Todavía la está vendiendo a 300 dólares Pero ya esta tenis bajó a 250 dólares Esta tenis déjame bajarle la luz un poquito Se puede bajar la luz Entonces mi gente Pues esta tenis el suede El suede está parecido a un suede Yo no diría que es de mala calidad El suede está súper brutal El suede se siente súper suave No tiene como ese stiff o ese rough Súper súper smooth No soy muy fan de esta parte aquí en suede Fíjate porque no sé Se ve como raro el suede en negro Nunca me ha gustado Suede en gris se ve súper duro Esta tenis a mí me fascina Esta tenis a mí me fascina Es una de mis tenis favoritas como ya la mencioné Esta tenis está ahora mismo en 250 dólares Yo pienso que esta tenis puede llegar Yo diría que es un término de como unos 4, 5, 6 meses desde aquí Esta tenis se puede trepar en 350 dólares Ha pasado lo mismo con la Royal Toe De hecho me la puse por primera vez Hace como dos días atrás El día que tocaron 300 dólares Yo dije que me iba a poner cuando tocaron 300 dólares Me la puse cuando tocaron 300 dólares Pero nada Pues esta tenis como todo el mundo sabe Esta tenis empezó con un hype súper brutal Una Royal Toe bien parecida a la Bresto Bien parecida perdón a la Fragment Esta tenis la compararon mucho con la Fragment Esta tenis se metió en 240, 250 dólares Y ahora mismo la tenis está de nuevo en los 300 dólares ¿Cuánto fue? Un término de como 4, 5, 6 meses Eso es lo mismo que yo pienso con esta Jordan 1 Y como todos sabemos a la vez que tú compras una Jordan 1 La Jordan 1 es el mejor investment que tú puedes hacer Todas van a seguir subiendo de precio con el tiempo Unas más que otras Otras menos que otras Claro está Pero con la Jordan 1 nunca vas a perder dinero Pienso yo Nunca vas a perder dinero Depende Depende Porque hay una Jordan 1 que pues Como la Saturn Black Que es por piso Esta Pero por lo general La Jordan 1 es una buena inversión Es una tenis que todo el mundo quiere Es una tenis bien bonita Para mí es mi silueta favorita de la Jordan De la Jordan Retro Me has dicho Esta tenis es precioso Las dos Es mi modelo favorito Como les dije Y necesito cuchar Todas las yulanas Que vayan a salir en el 2020 No, mi gente Esto es una tenis que yo pienso que se va a llevar En 350 dólares Maybe menos de un año Pero de aquí a Navidad Esta tenis probablemente esté en los 300 dólares So, si tienen la oportunidad de comprar varios pares ahora Yo les diría que traten de Ahora mismo está con el 250 La mayoría de los sizes Yo diría que traten de comprar la que sigue 220, 230 Traten de comprarla en bulk Porque es mejor así Los precios bajan un poquito Nada, si la tratan de comprar En 13 range de 220 a 230 Guardenla por lo menos 6 meses Y les prometo Les prometo que la tenis se va a meter en 300 pesos 320 Se los prometo Y es más Guarden este clip aquí Si está teniendo todo que a 300 pesos Yo la voy a quemar Es mentira, es mentira, es mentira Es mentira, es mentira Pero nada, gente Les prometo que esta tenis va a subir de precio Y todo el que pueda Y tenga el dinero de hacer esa inversión Metan mano Nada, gente Esto es un videíto rapidito que yo les tenía Eh, nada Mi nombre es Sneaker Nojer Por favor, síganme Denme en like Suscríbanse Este, síganme en mi Instagram Mi Instagram lo voy a dejar por aquí Eh, Sneaker Nojer Literalmente Sneaker Nojer Nada, gente Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!